Sigue así, sigue así, la buena onda de... ¡Rapaga! Sabes que te quiero, que me vuelves loco Si pasas a mi lado y ya no quieres mirarme Sabes que te amo, mírame un poquito Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa Quiero que tú sepas que desde que me conocí Vivo enamorado y como un loco solo pienso en ti Sabes que te amo, mírame un poquito Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa Orgullosa Me muero por robar un besito de tu boca Niña hermosa Quiero una sonrisa, una miradita, no seas tan orgullosa Orgullosa Me muero por robar un besito de tu boca Niña hermosa Quiero una sonrisa, una miradita, no seas tan orgullosa Música Quiero que tú sepas que desde que te conocí Vivo enamorado y como un loco solo pienso en ti Sabes que te amo, mírame un poquito Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa Orgullosa Me muero por robar un besito de tu boca Niña hermosa Niña hermosa Quiero una sonrisa, una miradita, no seas tan orgullosa Orgullosa Me muero por robar un besito de tu boca Niña hermosa Quiero una sonrisa, una miradita, no seas tan orgullosa Música Música Música